¡Hola chicos! ¿Sabéis quién viene hoy a casa? ¿Sabéis? Dilo Lina, dilo Shakira Shakira chicos, mirad Como ahora está tan de moda todas las canciones que canta Bueno, y siempre ha habido canciones muy chulas de Shakira Pues digo, seguramente habrá un montón de chicos y chicas en sus casas Que les gustaría que trajéramos a Shakira Así que aquí está Así que ahí está Pues eso Y vamos a hacer un Maker Challenge ¿De cuántos colores? De al menos cuatro Al menos Mirad, mirad el dibujo Otra vez Aquí hacen falta al menos cuatro colores ¿Verdad que sí? ¿Y qué vamos a utilizar para coger los colores? Una pinza Mirad Una pinza para coger uno de los colores Luego, modo clásico para coger otro Y luego al final La mejor forma del mundo mundial Que es coger Tirar Y recoger Que es la que más me gusta a mí Y después vas a recogerte todos los colores No pasa nada Pero es que es muy divertido Vale la pena A que sí chicos A que a vosotros también os gusta ¿Ves? ¿Ves cómo les gusta? Si te lo digo yo ¿Queréis quedar y ver lo que pasa? ¿Sí? Pues ponte las pilas Pues ponte las pilas Venga chicos Vamos a poner aquí todos los colores Y sorpresa, sorpresa Y sorpresa Hemos comprado 24 más Sí, sí, sí De estos que son gorditos ¿Por qué hemos comprado 24 más? Porque estos muchos ya no son Los tenemos medio gastados Hemos hecho tantos dibujos ya Hemos pintado tantos dibujos Que los tenemos Gastados, gastados Vale Ya tengo mis cuatro colores A ver ¿Cuáles has elegido? ¿Cuáles has elegido? Bueno Será una Shakira Kawaii No Sí No ¿Vosotros chicos ¿Os sabéis alguna de las canciones de Shakira? Ponedlo en los comentarios Sí Bueno, entonces ya está, ¿no? Espera, espera ¿Sabéis cuál era mi canción favorita de Shakira? ¿Cuál? Y esto me pregunta es si eres rara Sí Es rara Me encantaba esa canción Tiene un ritmo increíble ¿Y ahora? Y ahora vamos a hacer piedra, papel, tijera ¿Cuál es tu favorita? Ah Para tipos como tú Básica Pero solamente me es el estribillo, ¿eh? Yo ya tengo mis colores Coge tú ya No, de eso nada Ah ¿Cómo que no? De eso nada Tenemos que hacer piedra, papel, tijera Que es muy divertido y no puede faltar Venga Venga Ay, pensaba que era para el solones Eh, piedra, papel, tijera Venga Ah ¿Qué te digo? Ha cortado el papel Empiezas tú No No, no me ha cogido Cierra los ojos, mira para el otro lado Ay, me estiro uno en la mano Y elige Venga Me estiro uno en la mano Elige bien Bueno, era uno de los que había elegido, ¿eh? Sí Yo no sé, no sé, no sé No miraba Ya, ya lo sé que no mirabas Pues yo voy a coger, voy a coger, voy a coger Rosa Bueno Rosa, rosa, rosa Estoy contenta Vale Ahora turno de las pinzas A ver Cierra los ojos Mira para arriba o para el lado Y coge, venga Ya Uy Espera, si no puedo cogerlo Era verde el que había cogido No me gusta Este Es verde también Pues ya está Lo usan estas pinzas Ha cogido dos verdes Venga Venga, chicos Mandarme energía positiva, ¿eh? Que me tiene que quedar bien Hemos empezado muy bien con el rosa Venga Yo ¿Tengo alguno? Sí ¿Sí? ¿Otro rosa? Rosa oscuro Ay Ay Ya está rosada Va a ser una Shakira rosada, chicos Y hay que tirarlo Ahora llega Lo divertido Miedo me da Venga Dos montones Y dejamos los otros montones Así Así ¿Listo? Y tenemos que coger Si cogemos dos Haremos izquierda o derecha ¿Vale? ¿Listo? Sí Uno Dos Tres ¡Wow! Ven Hay que coger todo Ha cogido amarillo Ha cogido rosa Para variar Chicos Para variar ¿Y tú? ¿Tú eras casi lo que habías hecho antes? Sí Me falta rosa Y tendría dos menos Yo te cambio Te cambio uno No Eyka No me puede salir otro rosa, ¿eh? ¿Qué no? No No quiero más rosas Espera, espera Voy a coger azules también Porque si es que es claro Si cojo solo rosas Solo me saldrán rosas Venga, eyka Una, dos, tres Azul, azul ¡Hala, qué chulo de la lina! Yo no he cogido ninguno ¡Ay! ¡Qué nerviosa estoy! Los rosa, los rosa No quiero más rosas Yo sí Venga ¿Tú vas a volver a tirar? Ah, vale, yo puedo coger los tuyos Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¡Ahhh! Me gusta de coger los colores No es lo tuyo, ¿eh? A veces cojo dos o tres Pero es que no sé por qué Venga Uno, dos, tres Bueno, mamá Te toca recoger como 50 colores de un suelo Para tipos como tú Nena ¿Qué? No me gusta, chicos A mí sí ¡Hala! ¿Cogemos uno más? No ¿Uno? No ¿Uno más? De todo el montón que hay aquí No te dejo ¿Cogemos uno más? No Sí No Chicos, ¿a que sí? Venga, va, tú también No solo yo Otra cosa ¿No solo yo? Es una otra cosa O sea, sí, déjame sin colores si quieres No solo yo Venga, va No hay colores, ¿no? Bueno, ahí hay más coger No, me llego ¡Ay! Pues para mí está más lejos, ¿eh? No es por nada Pero es que la Lina está constipada Así que se lo vamos a perdonar ¡Ay! La vamos a ayudar un poquito Venga Uno, dos, tres No me gusta Y a mí, gris Venga Ya está No más ¡Ah! ¡Mirad! ¡Para ti por como tú! Lo tuyo no es cantar, ¿eh? Yo no, no Canto un poco mal ¡Mira, no pasa nada! ¡No pasa nada! Chicos Vamos a empezar a pintar este dibujo Que tiene tela, ¿eh? A ver qué tal sale ¡Para que tiene tela! ¡Mira! 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 Los tenemos Chicos, que difícil ha sido pintarlo ¿Habéis seguido Lina? No ¿Cómo que no? A todo rato decía que era muy difícil Ah, digo que tiene muchos detalles Pero no ha sido difícil elegirlo Los colores y esos posar Había muchos detalles pequeñitos El pelo Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido No, no se ha quedado del todo mal A mí me ha quedado bien, a ti no Chicos, pues a mí me ha quedado bien Y a ti no El mío es más realista Era el mío El mío es más show Porque aquí está en un show O sea Aunque lo entiendes más malo He ganado ¿Qué pensáis vosotros, chicos? ¿Cuál os gusta más? ¿El de Lina o el mío? Que me llamo Eva Ponerlo en los comentarios Y así salimos de dudas Ah, yo os tengo que decir Que en uno de los próximos vídeos Vamos a pintar a Harry Potter Por tu culpa Porque me gusta mucho También me merezco algo que me guste ¿No? No ¿Y a quién vamos a pintar? También No lo sé ¿A los Simpsons? A los Simpsons, sí ¿Y a quién más queréis que pintemos? Ponedlo en los comentarios Y nosotros pintamos Todo lo que nos pidáis Sí ¿Qué os parece? ¡Hala! Pues ahí lo dejamos Os mandamos un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¿Cómo se hace esto, linda? ¿Cómo se hace? ¡Li-li-li-li-li-li-li! ¡Li-li-li-li!